Para la Fundación Vista para Todos es muy placentero el estar en la provincia de Cotopaxi y asistir a las personas con mayor necesidad, a las personas más vulnerables, a través de un convenio que la Fundación Vista para Todos en años atrás firmó con un patronato y al cual hemos venido haciendo honor y cumplimiento durante todos los años y esperamos que esta unión de voluntades para poder ayudar a las personas necesitadas la sigamos cultivando. De parte de la Fundación tenemos toda la predisposición y las puertas abiertas para llegar a la provincia y a todos los cantones de Cotopaxi como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Como bien dijo la señora Presidenta del Patronato, en Saquisilí se ha escogido este cantón para esta entrega de ayudas técnicas como son sillas de ruedas, son un número de creo que 50 sillas de ruedas para todos los beneficiarios que tienen ya las señoras las solicitudes y ya están coordinados con las personas para que asistan en el día a las 11 de la mañana. Igualmente se entregará audífonos para las personas que las solicitudes les han hecho llegar y que ya están establecidas a las personas a las cuales se les va a hacer la entrega. Igualmente los dientes de lectura para las personas adultas mayores, previo al examen que realizarán los médicos de la Fundación, serán entregadas esas ayudas técnicas y lógicamente quedará la puerta abierta para nosotros poder seguir colaborando a través del convenio que tenemos con el Patronato y de esta manera las solicitudes que ustedes nos hagan llegar a medida de las posibilidades de la Fundación Vista para Todos pues trataremos de solventar en la mayor cantidad posible que podamos nosotros realizarlo.